Música Cuando apuestas, quien prefieres ser, quien gana o quien pierde. Cualquier persona elegiría ganar, pero no siempre es así. Empezarás ganando, luego es fácil. Te confías. Pero al cabo de una semana te has gastado todos tus ahorros. No es tan fácil como parecía. Empezarás a sacar dinero de donde puedas. Tus padres se enterarán de tu adicción. Intentarán ayudarte, pero no serán capaces. Tu vida habrá dado un giro de 180 grados. Nadie confiará en ti y no podrás mirar a la cara a los que has fallado. No dormirás por las noches. Te intentarás evadir de los problemas aislándote del mundo y apostando cada vez más. Esto es solo el principio. Decidirás no haber jugado la primera partida. Nunca pensarías que ganar te hubiera hecho perder tanto. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. La vida no es perfecta. Todos creemos que nuestros problemas son peores que los de los demás, pero no lo son. Simplemente es porque son nuestros problemas. Mentimos constantemente sobre nuestras vidas. ¿Qué pensamos? ¿Cómo nos sentimos? Muchas veces nos parece imposible ver la luz al final del túnel, pero en realidad somos más fuertes de lo que creemos. Y de alguna manera u otra conseguimos superarlos, o al menos lo intentamos. Me pregunto por qué la gente se queja tanto de sus problemas de mierda. Esos no son problemas de verdad. ¿Sabéis qué? Mi vida no ha sido nada fácil y tampoco estoy orgullosa de cómo he tenido que ganármela. Nadie se preocupa por mí. Para todo el puto mundo solo vendo drogas. No sigo órdenes de nadie. La gente piensa que es lo más guay, pero es de las peores cosas que puede pasar. Solo quiero sentirme querida y un poco de cariño. Es tanto pedir. Dios, ojalá fuera Didi. No os imagináis lo que me encantaría ser ella y tener esa vida perfecta. Es increíble cómo una acción puede cambiar tu vida por completo. Y cómo un prejuicio puede cambiar la manera en la que la gente te ve. Una simple foto hizo que me pusieran una etiqueta. Y la verdad es que no se lo deseo a nadie. Teniendo en cuenta esto, no suelo juzgar a la gente antes de conocerla. Puedes llamarme como quieras. Puta, zorra, guarra. No me afecta en nada. Solo la gente que me conoce de verdad sabe cómo soy. Y eso es lo que verdaderamente aprecio. Todo lo que acabo de contar no ha favorecido nada a no llamar la atención. Ojalá poder pasar desapercibida como Álvaro. Yo era en un principio muy extrovertido y hablador. Pero con el paso del tiempo fui alejándome de esa perfección. Y me convertí en un niño frío, distante y solitario. No fue por mi culpa. Simplemente un día todo cambió. Todos dejaron de hablarme y me empezaron a hacer el vacío. Al principio no sabía por qué. Pero finalmente me enteré que fue por una crítica que hice hacia el popular de Fernando. Desde ese momento todos se enemistaron conmigo y dejaron de avisarme para sus planes. De contar conmigo. En fin. Me apartaron de sus vidas y por culpa de ese fatídico suceso ahora me encuentro así. Solo, sin amigos y con una vida frustrada. Ojalá ser Fernando, un chaval popular y con amigos por todos lados. ¡Qué envidia! Podría decir muchas cosas. Pero ahora mismo no paro de pensar en cómo no volver a casa. En cómo convencer a mis amigos para que se queden un rato más o a lo mejor irme a casa de ella. Esto podría resumir mi día a día. En casa las cosas nunca están bien. Si no he recogido la habitación, si no he hecho la compra, por todo me reñen. La familia no se elige. Es como una lotería. A algunos como yo nos toca perder. Sin embargo, a otros como Alicia les toca ganar. Ojalá tener su suerte. Sí, esa soy yo. Acostumbrada a los suspensos, a la mala vida y la falta de cariño. Que estés acostumbrado no significa que lo quieras en tu vida. Desde pequeña soñaba con ser una futura doctora y poder serlo a la vida de miles de personas. Pero la vida es injusta. A mis padres nunca les importó si sacaba buenas o malas notas. Si lloraba o reía. Ni siquiera se estaba en casa. O llevaba tres días fuera. Nunca les importé. Cada vez que miro a Elena, me muero de la envidia. Ojalá pudiera ser ella, que siempre saca buenas notas y pueda aspirar a un futuro digno. Se ve que sus padres sí la quieren. Ojalá pudiera tener todo bajo control. Pero no puedo. Mis padres siempre me han enseñado que sin esforzarme nunca conseguiría nada. Todo el mundo quiere buenas notas y tener éxito. El problema viene cuando te vuelves tan alto exigente, que tienes miedo de decepcionar a la gente que cree en ti y que espera que seas el mejor. Pero al final, a quien más disgustas es a ti mismo. Este tipo de vida te quita la oportunidad de tener amigos, de tener tiempo libre para ti mismo o incluso la oportunidad de conocerte. Dios, envidio tanto a Violeta y a su vida despreocupada. Ojalá pudiera ser ella. Desde que somos pequeños, todo el mundo nos dice que nuestra vida estará llena de problemas. Pero se les olvida mencionar que la mayoría de las veces tendremos que afrontarlos solos y encontrar la solución por nuestra cuenta. La vida no es perfecta y como no lo es, tienes que ponerte en la piel de los demás antes de juzgar cómo actúan, cómo se sienten o qué piensan. Belleza, sustantivo. Persona o cosa notable por su hermosura. A día de hoy, en la sociedad actual, cada día más gente considera la belleza como algo subjetivo. Pero la gran mayoría siguen viéndola como algo objetivo y que se dictamina mediante ciertos cánones, sobre todo para las mujeres. Por ejemplo, el vello corporal. Nunca os han dicho que da asco, que es poco higiénico, que no es propio de una señorita y os lo habéis tenido que depilar porque os sentíais obligadas. O las cejas. Siempre tenemos que tener unas cejas finas, poco pobladas y que den gusto. La belleza duele. La belleza duele. Pero cierto es que esto no es lo peor de todo. Hay ciertos cánones realmente surrealistas. Por ejemplo, 90, 60, 90. O que siempre tenemos que tener un abdomen plano. Sí, así. Y más allá del cuerpo, por supuesto que existen cánones para ser considerada guapa. Una piel tersa, suave, hidratada. También bronceada. Da igual que no sea natural, simplemente que tenga color. No vaya a ser que parezcas una muerta. Labios grandes, carnosos, que llaman la atención. Cada una con sus recursos. Nariz pequeña. Nariz pequeña. Ojos grandes. Unas facciones brillantes, definidas. Jóvenes. Y por último, ropa elegante. Con buenos accesorios. Claro está. Al final, lo único que importa es lo que pienses sobre ti mismo. Y por último, lo único que importa es lo que pienses sobre ti mismo. Y por último, lo único que importa es lo que pienses sobre ti mismo. Y por último, lo único que importa es lo que pienses sobre ti mismo. Y por último, lo único que importa es lo que pienses sobre ti mismo. Y por último, lo único que importa es lo que pienses sobre ti mismo. Y por último, lo único que importa es lo que pienses sobre ti mismo. Rain keeps on falling But when we were young, we chased the clouds from the sun Darling, we fell to the ground Just like the leaves when they were brown Rain keeps on falling like tears from my eyes Leaving the blue Virgin Isles Not so long ago, your life was blooming You had time enough to grow I used to watch you from my window when you passed On the sunburned grass You and I would know We ran in the shadows while the days were going slow Rolled our trousers when we watered down the creek And jumped the stones on naked feet Still I remember your face with a smile Leave in the blue Virgin Isles Walked along the beach where the kites were flying out of everybody's reach Where were children building castles in the sand with their freezing hands Here I stand alone, I'm like the blind man, tapping roads that lead him home I have to make it to the other side of life and find my way with open eyes Leaving the blue Virgin Isles I'll see you then Yeah, one years ago ¡Suscríbete! 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 I don't know what I'll find, but I need to know if there are still people out there. I haven't seen a single person. If this were to go on for a year, I know I would survive. But, I don't know. Will I be able to take the silence? The silence plagues me. I can feel it in me, like it took over me. I would give anything to hear something. Anything. Somebody. Please. I feel. All. Alone. But I know this won't last forever. I know things are going to get better. And I know that everything will be okay. I know things will be okay. There's nothing good. look. I know. I know, I know. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Te pone mi canción favorita? Por supuesto. Gracias. 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 Hola mamá Bien, todo bien Un poco cansada, pero tranquila Algo largo Pero bien Me gustó las vistas que vi Todo Grande Bonita Como en las fotos que me mostraron Si Es grande, color blanca Tiene un lugar Donde puedo poner mis libros No, aún no No me apetece todavía Si Te echo de menos Yo también te quiero Vale Hablamos Mañana Chao Andrea Voy a trabajar Vas a estar bien Si te apetece cuando regrese Podemos ir a dar una vuelta No, no No, no Bien ¿Cómo ha ido el día? Bien, todo tranquilo ¿Saliste a pasear? No, no tuve ganas Si te apetece podemos salir luego ¿Has estado con mamá? Más tarde la llamaría Hola mamá Aún no, no me apetece todavía Sí, aún estamos viendo qué día Porque trabaja mucho Y no tiene tanto tiempo Tmay perdón La noche ¿Cómo ha ido? T-婆 ¿Qué pasa? Tú tienes que Estirarte T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te quiero mucho. Hoy he ido al parque. ¿Ah sí? Sí. ¿Al de aquí al lado? No, una uga cerca por la playa. ¿Y viste el bar? No, no llegué a verlo. ¿Te apetece que vayamos juntos? Sí. Gracias. 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 Gracias.